Cubana, este es Tranquilo, Curra de Toledo. Saluqueño de Cádiz, esta es Pequeña de Zamora, esta es Fara de Cáceres, este es Turbo de Badajoz, Oliera de Toledo, Alcarreña de Guadalajara, Vienza de Sevilla, Paloma de Matriz, Pajarita de Sevilla, Este es Corbata de Toledo, Mesonera de Toledo, Rubio de Valladolid. Valladolid, pañuelos rojos, y Toledo, pañuelos blancos. Y comienza el campeonato con la primera trailla, la primera collera, entre Valladolid y Toledo. ¡Gracias!